Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Acá estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para presentarles todas las noticias, todas las informaciones del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Lamentablemente estamos sumergidos en el tema de Luis Díaz, le digo lamentable porque es una situación que nadie espera, pero nos toca informar. Atención, noticia de último momento, el gobierno nacional a través de la oficina por la paz que está intentando lograr el presidente Gustavo Petro, ha informado que el ejército de liberación nacional ELN, la guerrilla del ELN, tiene en su poder al papá de Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, que fue secretado el pasado sábado en las inmediaciones del municipio de Barrancas. Señoras y señores, a través de un comunicado de Oti Patiño, jefe de la delegación del gobierno nacional de diálogo de paz con el ELN, informó a la opinión pública que precisamente la guerrilla ha confirmado que tiene en su poder a el papá del famoso jugador de Liverpool y de la selección colombiana de fútbol. Este comunicado dice lo siguiente. Comunicado a la opinión pública de Bogotá, Distrito Capital, 2 de noviembre de 2023, la delegación del gobierno nacional en la mesa de diálogos de paz con el ejército de liberación nacional ELN se permite informar a la opinión pública que 1. En el día de hoy hemos tenido conocimiento oficial de que el secuestro perpetrado el pasado 28 de octubre en Barrancas, departamento de La Guajira, del que fueron víctimas Luis Manuel Díaz y Silenis Marulanda, padre y madre del jugador de fútbol Luis Fernando Díaz Marulanda, fue perpetrado por una unidad perteneciente al ELN. A pesar de que la señora Marulanda fue liberada pocas horas después, el padre del jugador lleva cinco días secuestrados. 2. Como delegación del gobierno nacional, para los diálogos de paz con el ELN, expresamos toda nuestra solidaridad con Luis Díaz, sus familiares con todo el país y con los millones de seguidores del jugador en el mundo. 3. Al ELN le exigimos poner en libertad de forma inmediata al señor Luis Manuel Díaz y le ponemos de presente que es su entera responsabilidad garantizar su vida e integridad. 4. Le recordamos al ELN que el secuestro es una práctica criminal, violatoria de los derechos internacional humanitarios y que es su deber en el desarrollo del actual proceso de paz, no solo dejar de ejecutarla, sino además eliminarla para siempre. 5. Como parte del desarrollo de acuerdo en materia de cese al fuego, nuestra delegación presentará este caso al mecanismo de monitoreo y verificación vigente y realizará todas las acciones necesarias para lograr la liberación inmediata y con garantía de la vida e integridad del señor Díaz. 5. Firma Oti Patiño, jefe de la delegación del gobierno nacional, diálogo de paz con el ELN. 6. Bueno, muy bien, esa es la noticia, señoras y señores, mis amigos de Costa Deportes y tu canal. Lamentablemente la guerrilla ya tiene en su poder a este señor y aparentemente estaría en un 95% de acuerdo a lo que han dicho las autoridades en territorio venezolano, donde tiene pues parte de su foco esta guerrilla que bueno, ha perpetrado múltiples atentados, ha secuestrado a muchísimas personas y el papá de Luis Díaz lamentablemente no pudo escapar a este hecho. Decisión del gobierno nacional, hombre, presionar, señoras y señores, para con esta guerrilla, si hay que acabar el proceso de paz, hay que terminarlo con esta guerrilla, no se puede estar en un proceso de paz y estar secuestrando a personas, estar matando gente, estar atentando contra, digamos que la infraestructura del país también. Si tiene realmente un intento o la idea de tener la paz, debe demostrarlo. Si no lo demuestra, apague y vámonos. Y este secuestro del papá de Luis Díaz es una demostración de que definitivamente al ELN pues no le interesa este tema. Si el gobierno lo dice es porque la cosa es en serio y lamentablemente pues para Luis Díaz una guerrilla tiene a su padre. Gracias por la sintonía. Seguiremos informando.